A la grita del invocador Pero vamos a terminar No, puse En vez de final puse FL NAL Bueno Bienvenidos al FNAL Aunque Creo que la historia no me da más Le gusta más el 2 La ambientación mola mucho Bueno, también lo tengo, lo he explicado toda Yo creo que me va a sudar un huevo y media ¿Qué, caminas o qué? Sí, pero es que no sé a dónde hay que ir ¿Dónde estamos? En el hospital Ah, espera, espera Creo que tienes que ir por ahí, ¿eh? Anda Esa es la única puerta Sí, sí Luego al momento verás una escena en la que te metes en el ascensor y vamos a salir Esta justo Sí, sí, es que no había otro camino Estoy siendo sumonado Estoy siendo sumonado ¿Qué ha sucedido en esta ciudad? ¿Qué podría ser hacer cosas como esto? Tengo una sensación que si tomo el elevador Lo encontraré Bueno, que tampoco te queda otro remedio Quiero decirte Pues sí Cheryl Cheryl En este pasillo pasa por la primera puerta de la izquierda Y verás una llave atascada en un grifo ¿Por qué me lo dices así como si fuésemos monos? Porque lo eres What the fuck? Yo pensé que tenía que hablarte acorde a tu capacidad ¿Sabes quién ha encendido el ordenador todavía? Tú Sí ¿Qué? Fucking monkey Pasas por ahí y te cuantas una llave atascada en un grifo Ya no hay enfermeros Ya no hay nada Ya no hay ni retretes La verdad es que el hospital ha cambiado un poco más A pesar de jalarla Jalatela, jalatela Bueno, ahora sale ahí Pues no puedo darle Y te vas a la puerta de la derecha Ah, mira el pájaro Otra llave Sin munición ¿Era esta puerta? Sí Vale La segunda puerta está cerrada Pero tiene una palabra escrita en la puerta Uy Vale Vale Uy Así que pasa A la siguiente Con la que está junto en frente de ella Y encontrarás un punto de guardado Un reloj Y un bodeguín Nowhere Si examines el reloj Verás que una de las aguas es una llave Y que hay un hueco Ah, pero no es que estamos en el hospital Es que está como funcionando todo el pueblo Esto es la antigüedades Sí Coge esas cosas Hola He estado aquí el móvil Espérate loco Sí, pará Vale Tengo que mirar el reloj, ¿no? Sí Tienes un mundo de guardado ¿Cogiste los cartuchos y el botiquín? Sí Lo que no sé es porque no se me cambia la cámara No sé dónde estoy Aquí Ahí Y ahora miras el reloj Un reloj viejo El intento rojo y un agujero Son una clave No puedo tocarlas por el vidrio Vaya Y cuando salgas al parillo Al parillo Aparecerán un par de enfermeras Es que cuando la mato Pongo el palo Hace esas cosas Vale La segunda puerta por la derecha Está cerrada Y tiene la palabra X Es quizás Está cerrado Sin más No tiene nada Mira las demás puertas Yoel Está la de Balrog Esta La cerrada Esta Aquí Pues eso O Fiel Vale Y ahora Palo O Fiel Porque estoy recordando la palabra Palo Palo Y el fiel Ah mira otra palabra Ah va Lo de lo que se será Hagit Vale Para continuar De por el fondo A la derecha Bajamos unas escaleras Baja de las escaleras Y pasa por otra puerta más Para entrar en un aula Justo en el centro Vaya Hay una camilla ¿Qué estoy revisando por ahí? Vete Ladrón Hazte el muerto Vale ¿Y el pirata de ahí? Aquí está la camilla Poges las puertas Ahí Estornillador Pintas Con las pintas Supongo que puedo coger la llave ¿No? Sí Y ahora vas al Tiene al grifo O sea La primera puerta Sí, sí Para coger con las pintas la llave Ay no Me he equivocado Para otro lado Entonces debe ser Está de enfrente Sí Sacarla ya buena Ah Tengo que usar No hay veces que no Solo con las llaves Solo con las llaves Que de grima ese sonido ¿No? Que de grima Chiquito Vale Ya veo que el Así que ahora tienes que ir A la puerta A la última puerta A la derecha Sí Sé cuál es Sé cuál es Y entra Esto es Paloj Derecha social Esa Opa Y esta placa Vale Uy va Hay que poner un nombre aquí Espera Mira a la derecha Y verás una placa Con los nombres Sí La que acabo de ver O esta Esa Esta es la que hemos visto antes Lidia Trevor Albert Roberta Y Edward Vale Voy a entrar aquí A ver Voy a ir intentando abrir puertas Mira que se puede entrar Dos Una balanza ¿Y él? ¿Tú examinaste esa pared? ¿Cuál? ¿Por qué estás ahí? Porque dije Voy a ir abriendo puertas Mirando Bueno vale ¿Qué pared? ¿Cómo resolvemos el puzzle Si no investigas Si quiere la habitación? ¿Esta pared? Dices No ¿Dónde están los nombres? Si por ahí Hay cosas En las pizarras cercanas A la pared ¿Pizarras cercanas A la pared? La esta Ya la examiné La que vimos Ya me dirás tú ¿Faltan cosas? ¿Faltan cosas? Te estoy diciendo Vale 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 Tranquila hombre Coño es que te lo estoy diciendo Y me dices Ya me dirás tú Te estoy diciendo Que igual hay que mirar En las habitaciones Mira Aquí Hay una litografía Hay una litografía Con nombre grabado Sobre ella La lista de la muerte Si Todo está listo Para ser contado Jóvenes y viejos Perfectamente en fila Por orden de edad Vamos a abrir las puertas Del pasaje Del otro lado Les aguarda Un ambiente frenético Y escandaloso El banquete de la muerte Pues no me quedo igual Que estaba Doña ¿Cómo que te quedas Igual que estaba? Hay que ponerlos De menor a mayor Sí pero ¿de dónde? De menor a mayor Pero están en fila ya Joel Ah no vale 18 35 45 30 Bueno 38 60 ¿Y qué se forma? ¿Y qué se forma de qué? Por orden de edad A ver ¿Qué son las primeras letras? Al Alert Al Era difícil Puse Eh Y bueno La que Lo que pasa es que ya Uy no estás ni pechando Uy de verdad Estás súper Súper Descentral La testará para abajo Digo yo ¿Qué haces? Coño no la veía Iba por orden alfabético Y voy para adentro Entonces No quédate fuera Oh my god Estamos en el estoraje Acércate la perez para que fuera el amuleto de Salomón Tampoco estás bien Estoy poco a poco con calma porque no lo veo ¿Tú lo has visto? No soy yo Hay que pasar por la puerta Ah vale Esto es la morgue Vale Amuleto de Salomón Esa es la habitación anterior Y verás una escena Pensé que se había petado Tiene que saltarla, ¿no? No, la que había que saltar De la de Lisa De antes Lisa ¿Qué pasa con ti? No Lo entiendo ahora ¿Por qué todavía estoy vivo Aunque todos los demás Están muertos I'm not the only one Who's still walking around I'm the same as them I just hadn't noticed it before Lisa Stay by me, Harry Please I'm so scared Help me Save me from them Please Harry Ah 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 Espujones Espir Espir Ah 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 ¿Qué? Ay, qué triste esto. Sí. Está corriendo delante de ti. Se dice que no era buena. ¿Tú crees que no es buena? ¿Eh? ¿Tú crees que no es buena? Ahora no. Bueno, tenemos que pirar. Tienes que ir a la ocasión donde estabas antes. Creo que era esta. Viste con el pinra del tubo, ¿no? ¿Pero por qué lo alejan si ya sé lo que es? Bueno, porque así no le das y estás tranquila. Estos eran números y balanzas. Parecen lo del horóscopo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sagitario, Tauro. Y eso es que son Géminis, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Aries es un 4. Pisces es un 0. Pues eso, tienes que ponerlo. Libra, creo que este es un 2. El cangrejo es un 10. Pues ahora, vete para los 6. ¿Y dónde lo tengo que poner? Ahí. Es que puedo ponerlo en los 3. Uno ahí, otro aquí, otro aquí. Mira, aquí tengo para poner números. Claro. Pero aquí debajo también. Claro. ¿Qué es por orden? Joel, tienes que poner el número que corresponde debajo de cada foto. Sí, vale, muy bien. ¿Y cuál corresponde al toro? Al Tauro. No, lo has entendido. No. Lo puse. ¿Cuatro qué? Mira la foto, hace favor. La cabra, Aries. ¿Pero cuatro qué? ¿Qué ves en la foto que te da cuatro? Patas. ¡Por qué acá! Venga, venga. ¿Y dónde lo pongo? ¿Aquí? No. Tatúatelo. ¿Dónde está el teclado? Ahora. ¿Pero dónde vas? Que tengo que ponerlo en todos. ¿No tienes que poner un número debajo de cada foto? Vale, vale, vale. ¿Pero por qué pones cuatro? Me cana. ¿Por qué pones cuatro? Estás en Géminis. ¿Y yo qué sé que hay que participar en Géminis? Tomadlo tú. Doña, venga, tira. ¡Hala! Lo hago yo. Pólo tú. Como miraste la guía, entonces ya sabes hacerlo. Venga. No, vamos a ver. Ya sabes. Yo no sé moverme aquí, ya lo sabes. Dime lo que tengo que poner y yo lo pongo. ¿Entonces para qué me das el mando? Bueno, hombre. Tú eres la que me estoy insultando. ¿Te estoy diciendo cuántas patas tiene? Me dices cuatro. Y digo, vale, entonces ¿qué habrá que poner? No lo puedo quitar, no lo puedo quitar. Voy a entrar y salir. Ya no te haces falta. Pulsa otro número, no puedes. Ah, no lo sabía. ¿Cuántas patas tiene Géminis? Deja el número, sal. Cuatro también. Mira una puta foto. Cuatro, tiene cuatro. Bueno, a ver, si cuentas los brazos, pues entonces tiene ocho. Pues efectivamente, es que no me lo habrá que poner. Vale, vale. Ah, pues sí, se puede cambiar, mira qué bien. Y no le pongas cuatro otra vez, ¿eh? No, este también, seis. Pues entonces... ¿Por qué pones cuatro en todos? ¿Qué sé? ¿Y por qué solo es eso? ¿Y las otras? Porque te está dando la pista, Joel. ¿Cuántas patas tienes? Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Tranquila, no grites, Ana. Es que llevo medio hora intentando explicártelo. Y te digo, ¿qué tiene la foto que tenga cuatro? Las patas. Y luego vas a los gemelos y pones cuatro. Sí, claro. ¿Por qué no está contando los brazos? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Por qué eres tonto, tío? ¿Por qué estás pensando con la pililina? ¿Por qué? ¿Por qué eres estúpido? ¿Por qué? Hoy, de repente, no se ven ni caminar. Eh, pues solo había una. ¿Ahora dónde hay que ir, doña? No sé. Pero tú estás listo. Lozó. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, solo vomito, Bilis. Del grifo del baño sale sangre y pus. Intentando cerrar el grifo pero no se puede. Necesito más droga. ¿Qué es esto? Vale. O no, habrá que volver para atrás Vale Oh No, pero es que no me quiere decir nada Ah, pues mira, hay que poner aquí la placa Estoy esperando a que me digas cosas, doña No, pero si nadie te dijo Te estaba intentando explicar de qué cojones iba el puzzle Y tú lo único que hiciste fue poner 4, 4, 4, 4 Coño, porque es lo que había entendido Sí, ni siquiera intentar buscarle la lógica No lo entendía Pero no te digo nada, coño Pero es que me estás gritando, pues no es agradable, ¿no? La verdad, lo siento Te estoy intentando explicar y lo único que haces es poner 4, 4, 4, 4, 4 Y te digo yo, él piensa un poco ¿Por qué pones 4? Eh, ¿por qué sí? No sé que se la paga Bueno, ya está, ya está Vamos Sí, en el ascensor Supongo que hay que subir, ¿no? No sé, no Está en el pasillo, en la puerta doble con la llave Esa Y soy ahora detrás de la puerta y solo está el ascensor Vale, pues sí Es que no me dijiste eso No me dijiste que hubieses pasado por la puerta Perdón Y si lo estoy leyendo la guía no puedo estar mirando eso Sí, lo sé ¿A qué piso? Al segundo ¿Estás en el primero? Bueno, igual, como la otra vez que estuvimos en el hospital había que subir al tercero Directo al... no, al tercero, no, al cuarto raro Que no existía ¿Aquí qué hay? Enfermedas Eh, que no me deja... Ah, vale, que tengo aquí esto ¿Puedo meterme aquí? Tienes que ir por la tercera puerta Voy ¿Veis el pico? Este mola que te cagas, eh Ahora Estamos Hay aquí una llave, ¿no? Y balas ¿Pero tú dónde sabes la llave? Ah, bueno, parece una llave Como recién tienen un dibujo, ya pienso de base que es una llave La verdad Aquí hay un anillo para sellar, pues Mira que no me sale... ahora No encontraba el ángulo para coger eso Anillo para sellar contratos ¿Y te vas? Ahí va ¿Por esta puerta? No, Joel, por la puerta, por la que entraste Oh, ¿y esto dónde saldrá? Qué curioso Lo estoy diciendo y te vas Sí, pero como veis dos puertas igual te vas, pero de la habitación Vale Pasa por la puerta doble de la izquierda Pasa por la puerta doble de la izquierda Ahí está O no Ahí está Vale Y desbloquea la puerta doble que tienes justo adelante Vale Madre mía Pero en lugar de pasar por ella Vaya Gira a la esquina derecha ¿Será este? No sé Bueno, puedo entrar así que... ¿Puedo entrar de espalda? Imagino que sí ¿Hay munición? ¿Eh? Sí, coge Vale Y una cámara Ahí Me da ir Daros vueltas al pasillo Gira a la derecha Y acaba con dos enfermeras ¡Eh! ¡Qué me! ¿Qué me abrazó? Pero... ¡Pero en Dios! Ahora sí Se la enchufé ¡Es que me dejen más! ¡Ah! ¡Que no me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ahí está, ahí está! Toma Toma Ya está, ya está Ha costado, eh Están difíciles Dime ¿Qué quieres tirar? ¿Qué pasa por la última puerta de presión a la izquierda? Ahí está En esta habitación verás una placa de acero En la pareja Así que colócate frente a ella Frente a ella, yo soy el desfermiador Aquí ¡Ay! Esa placa Claro, es que estamos dejando los puzzles que dejamos en el hospital ¿Te acuerdas? Esta ya la habíamos encontrado Y la del pájaro también Ay, que no le he dado al... No puedes cogerla Tiene llave Teleco-truca Vale, ahora la puerta que bloqueaste de doble hace un rato Por ahí, ¿no? Sí Ahí está, creo que era Y ahora Tenemos una cámara Con flash ¿Pero qué haces ahora? Estoy mirando el inventario Te pregunto ¿Y ahora dónde? ¿Que pases por la puerta? Ya salí Ya pasé Por eso te he dicho ¿Y ahora? Pasé por la puerta De la del fondo Vale Es el ascensor otra vez Sí, voy a tocar el picha Vaya, tucutucu Que suena ahí, ¿eh? ¿Eh? Ahí el tucutucutu Esa que suena Ahí se, ahí se ¿Me escuchas? Anda Parece un altar Me pregunto ¿Qué es esa relación? Es una moneda Estoy esperando a que termines De examinar la habitación La luz del futuro Tienes que sacarle una foto Cada cuadro Onda La luz que ilumina Las nieblas Oh, claro Porque es con flash Supongo que Al darle Se verán las cosas Esto no es Esto sí ¿Por qué no la pulsar aquí? Tengo que volver a darle Y darle a la máquina Tengo que hacer aquí los dibujos, ¿no? Sí Espero que no me acuerdo el dibujo No tengo ¿Se me quedan en el inventario las fotos? No Ya Bueno Vamos a ver Vamos a ejercitar el cerebro Ah, están ahí Se ven bien No las veis Flecha Un triángulo arriba Una L abajo Y una flecha A ver El triángulo arriba Sí, voy a empezar por la L Que es el que me acuerdo menos Los otros dos me acuerdo bien Y una flecha Vale Ahora vamos a poner el otro Triángulo Más Y medio cuadrado Vamos a poner primero el medio cuadrado Que es el que se me olvida Es más fácil Sí Pues es el que más se me olvida Luego estaba el más Y el triángulo Pero no me acuerdo Si era para arriba o para abajo Creo que era para abajo No Es una flecha ¿Eh? ¿Qué era? ¿Pero por qué no me lo puedo decir? Ah, haciendo la playa Ay, porque me daba Me preocupo si sales Es mucha curiosidad ¿Qué tengo que ir por las dos puertas después? ¿Sí o sí? Pues pongo, no lo sé No he leído más Ah, vale Doña, es que eres mi oráculo de... Me caes O no me preguntas nada El oráculo Y tú lo que te sale de la punta de la polla El oráculo de Deimos O me le preguntas para moverte Pues vamos por esta Por la derecha tienes una movida de tos Y luego me voy a la mesa que puedes leer Guay Pues mira, movida tónica Otra vez lo mismo Investigación incidenida Los traficantes de PTV continúan impunes Las muertes sospechadas continúan Al igual que el alcalde que ordenó la investigación Un inspector de la brigada Si, esto ya lo habéis visto Hay algo más Muy viejo Un gran incendio destruyó 6 casas Tras cenizas se descubrió el cuerpo decarbonizado de la ESA y el SPI De 7 años Las investigaciones de la causa del incendio continúan Aparentemente el incendio comenzó en el sotón En la casa de los Gillespie Se sospecha que el incendio se produjo por una avería en la antigua caldera de la casa La fecha del incendio fue Es el mismo día que encontramos a Cheryl Este libro no puedo investigar con él, ¿no? Ya está, yo, retírate Me quedan dos calabes Encima Pues por la otra Opa Una silla ¿Por qué de ropa? ¿Por qué me ha hecho gracia? Aquí Llave de la jaula para pajarines ¿Para pajarines? Sí Dale, vete al primer piso Dale, celda, dale Mi fuerza que tengo, hambre Rasco de soda grande Antes no tenía llave Dentro ¿Qué? Que la primera vez que vivimos en la jaula no tenía llave dentro No sé Eh, pala, eh ¿Qué es este? Ahí va ¡Ay! ¿Qué es esto? Sombras Pasa por la puerta de la derecha A la cocina ¿Esto no puedo tocarla? Poder Hay cosas que parecen que sí Una espada A esta cadena le falta un salabón Hay una daga de Melchor Sí, anda, me la llevaré Usa el anillo para sellar contratos Esa que tío, que random Bueno, claro Los puedes juntar Cadenas Si no lo haces En cuanto sales de la habitación Te mueres Hostia Eso pues Ah, que debió haber un bicho ahí gigante o algo You save my life Upa Ya llegué a un nombre, lo leo Petor Vale Dos puertas Pasa por la puerta de la derecha Derecha Te coge balas de pistolas Y bebida tónica Ole Una tónica Y seminas una bolsa de golosinas Uy Pistola Te apetece Ve, te apetece los domingos Tónico No veo Esta Para menos gelatina Quiero, no quiero abrir la bolsa ¿Qué? Uy, que me está arrascando ¿Te imaginas que se come una? ¡Hala! Solo carámelos por el suelo Y una llave Llave de vetor Bueno, vamos Vale, paga por la siguiente puesta En esta misma habitación Ahí está Y verás un reproductor de vídeo Así que usa la cinta Opa Muy bien La que no pudiese ver antes ¿Por qué? Opa Epa Y Opa Eso no me gustaría saber decir Sí Epa Eiva Eiva, dice ahora Esto es Lisa 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 nos muere No te digo a todo Promete So, por favor Elisa no es más No Elisa es la única pobrecita Aquí Es pobrecita La cosa joven Incapada Olía feo Esa chica Hay que ir por vetor ¿Y esto? Yo decidí confiar en un spoiler Que vi por aquí Y no lo paga ¿Y eso es spoiler? El antagonista No sé qué Y salió una foto de Lisa Ah, la del ecotruco ¿No? Aquí Y ahora podemos coger la llave De arriba ¿No? Hay que hacer algo más Por aquí Vale La puerta de enfrente Esa Cruz egipcia Y todo esto, tío No se puede leer nada El piso y las paredes Están cubiertas De dibujos De carabatas No Vale Pues a por la puerta doble Por la segunda puerta A la derecha Que es una puerta doble Ah, vale Ah, vale Ahora, tron ¿Será esto? No, es normal esta Y hay cosas tú Y la puerta de vetor ¿No has desbloqueado? Sí Vale Espera, ya que estoy aquí Guardo Creo que estoy dentro Ya de lo de vetor Y tienes que apagarlo Era donde Sí Vale, sal de aquí Y pasa por la puerta De la derecha En este pasillo Pasa por la segunda puerta O sea, pasa por la puerta De la derecha Hemos cogido la cruz de anubis Vale, pues de eso Después de eso Tienes que Pasar por la puerta De la derecha Nos vuelve a apagar el generador Vale, pero es que no me acuerdo Donde estaba Voy a volver ¿Era esta? No Ah, sí Es que tengo Este otro igual Sí, generador Vale, por la puerta De la derecha ¿Esta? Supongo No, no sé No, esto es la cocina Sal de aquí Y pasa por la puerta De la derecha Esto es lo mismo No sé, tío ¿Será esta De aquí atrás? Sal de aquí Y pasa por la puerta De la derecha ¿Esto? No lo sé Supongo Pone Sal de aquí Y pasa por la puerta De la derecha En este pasillo Pasa por la segunda puerta A la derecha Es una puerta ¿Tú has estado o qué? Sí Sí Ahí va Que son sombras De estas, tío Bien, aquí ¿Qué pasa por la última puerta? ¿Tengo que estar aquí? Supongo Espera Espera que creo que estoy reventado Que fío hace ya Y coge la llave Vale Y ahora volvemos ¿Por dónde íbamos? Sí Y supongo que tengo que ir Y volver a la puerta De la tronco Habíamos entrado por la doble Ahora de izquierda Y por esa Ah, no Me equivoqué Me ha pasado lo mismo Que antes Me da susto Todo va a ir According to plan She 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 But it's not done yet How's the soul is lost That is why the seed lies dormant And what soul remains captured in that husk Is buried deep down in the subconscious Are you trying to say it won't work? Eso no fue nuestro acuerdo. No, no, estas son solo tacticas de estrellas. Si nos damos una mano, podríamos obtener el poder. No te preocupes, la promesa no será rompida. Pero el poder que podamos dar ahora será muy mal. A casi nada. Aún que obtenemos la otra parte de la alma. Usaremos un hermoso mágico. Siento la dolor de la hija, seguro que va a venir. Pero eso va a tomar tiempo. Vaya. Tienes que pasar por encima de la silla. Disco de Ouroboros. ¿Por qué lo es Ouroboros? ¿Por qué se digo Ouroboros? Me creo Wesker. No hay mucho más que hacer aquí, ¿no? Vale, a ver, espera, ¿eh? No hagas nada. Sal de aquí, pasa por la puerta de cuestión frente, o sea, el punto de guardado. Vale, sí. Sal. Y por la puerta que estaba antes. Enfrente. Guardamos. Vale, ahora, espera. Voy a guardar, voy a guardar. Ok. Por si acaso, dime. ¿Viste para otro lado de la habitación? Ah, vale. Y en la puerta. Está cerrado. Son los artículos, duros poses para botar cortos de espíritu, se enfoca cinco retores, seguro que no se destina. Hay que poner los cositos. Comento que quiera ver si me decía algo por aquí. Vale. ¿Te tiene que quedar otro? Sí, lo tengo. El de Salomón, el primero que cogimos. Muy bien. Ahora sí, guardo la partida. Lo he ponido tensa la música, eh. Vale, espera, eh. Vale, lo hemos guardado. Esperas una escena y luego tienes que bajar las escaleras para ver otra más. No pases, eh. Mierda, coño. La cual variará dependiendo de lo que hayas hecho hasta el momento. Y después de dicha escena, tendrás que combatir con el jefe final, el cual también variará dependiendo de tus opciones. Ah. Que puede ser un incubus, si se está eligiendo por orden, siguiendo por orden las indicaciones que tenemos desde el inicio de la guía, será este el jefazo al que tengas que enfrentar. Y puede ser también, si no, un incubato. Que puede que haya más pequeñas decisiones, pero en un principio, la principal básicamente será no salvar a Kofman. ¿Te doy? Y la técnica es quedarte quieto y disparar todo lo que puedas al principio. No. No. No quiero. Haz lo que la mamá te dice ahora. Solo quiero que te dame un poco de tu poder. Eso es todo. No. No quiero hacerlo. No. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh. Oh, but mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes. I see. Maybe mommy has been wrong. No. ¡Mami! ¿Por qué no lo veía antes? No hay razón para esperar. Aquí está la esposa de la madre, contando el poder de crear la vida. ¡Puedo haber hecho todo lo mismo! ¡Mami! Bueno, a bajar las escaleras, ¿no? Me imagino que no puedo entrar por aquí. ¿De qué largas? ¡Opa! Ahí está. El celular de Metrotron. En la esposa de la hermosa hermosa regresando al final. Solo un poco más y todo hubiera sido por no. Todo es debido a ese hombre. Tenemos que ser agradecidos a él. Aunque Alessa ha sido detenida, su pequeña chica tiene que ir. ¡Qué triste! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Suscríbete! ¿Qué en el nombre del demonio? ¿Por qué? ¿Por qué? For the seven years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. I found the body in the mountain. My daughter will turn down to death. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. La clave está en abrir el inventario y curarte al máximo justo en cuanto te toque el rayo. Que es el único ataque que tiene este jefe. Ok. Vas a necesitar muchas balas. Esta niña es básicamente lo mismo que el demonio alado. Pero con un nombre y una apariencia distinta. Creo que no tienes que robar a Kaufman. ¿Y cómo le salvo en teoría? Que no tienes. Creo, no lo sé. Tengo un frío. ¿No quieres la capita? Bueno, da igual yo te voy a poner con jalar. Bueno, ponte unos calcetos ahí gordetes. ¿Eh? Unos calcetines gordetes. Claro, pero tengo que ponerlo. Pero espera, pausa. Si quieres, le pauso. No. No, no, no. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Eso no debería ser. No, 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 no. 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 Vale, tengo que coger balas, ¿no dijiste? O sea, tengo que coger balas, gastar muchas balas. Y el bicho solo tiene un ataque de rayos, ¿no? Vale, y ahora me tengo que curar al máximo. Vale, y ahora le disparo. Bueno, vamos a ver. Vale. ¿Por qué no esperas un poco? Porque no sabía si estaba al máximo. Vaya. ¿Va a currarme ahora? ¿Qué va a hacer? Ah, que no tengo botiquines, claro. Ah, pues ya está. Ah, pues ya está. Ah, pues ya está. Ah, pues ya está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video